¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal de Survivalcraft Candy Rufus Games En el gameplay anterior que les dije que iba a hacer cosas fuera de cámara Las hice, pero cuando estuve pique y pique se me rompió el pico y vi un mineral naranja como los lingotes Miren, ¿quién sabe cómo se llaman? Copper Ingot Entonces tenía 24 Y miren, ahí Es Solo con unos aquí Uno ahí Se hacen 12 ¿Ven? Entonces en este gameplay Vamos a dormirnos Después vamos a craftear algunas cosas que no sé cómo se craftean Bueno, sigamos con el gameplay Mientras se duerme voy a hacer una cosa Jugar Mario Bros Ah, no, ya, ya Ahorita A veces yo no sé vocalizar Y por eso Por eso Yo ya no voy a hablar tanto Y miren Aquí fue donde me encontré La El Copper Ingot Bueno Subimos, 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 subimos Subimos Se van a quedar locos Voy a hacer que se recupere la estamina Más te va la estamina Hay estas puertas Que parece que cuando las abrimos están bien Eso fue todo lo que hice Y las demás ¿Saben qué las hice? Yo pensé que haciendo Unas de estas Y le voy a hacer unas 12 Y las que me sobraron Las anduve haciendo así Así, 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 así Entonces hice así Y no, no se pudo Y ya Y saben qué voy a hacer con estas Lo mismo que le hice a las otras Vamos a ir A un viaje Va Ay, iba a cantar una cancioncita Ay, no se puede Vamos à bebé Vamos jamás Vamos todos allá Vamos todos juntos a reciclar Vamos jamás Vamos Vamos todos allá Vamos todos juntos a Ah, sí Es el salvo Todo que se me quedó Me tuve que venir nadando Llegamos. 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 Llegamos.